Este viernes 29 de agosto del año en curso, alrededor de las 23 horas, un ciudadano que por temor a represalias se omite en sus generales, fue agredido por un promedio de 20 taxistas foráneos a la altura de la gasolinera de San Andrés Guayapan que se ubica sobre la carretera Oaxaca-Sierra Norte. Los hechos iniciaron cuando un taxista foráneo se le cerró de forma agresiva al agredido sobre camino nacional y a reclamarle enérgicamente su imprudencia, el ruletero comenzó a perseguirlo y al mismo tiempo llamó a más taxistas hasta que finalmente lo interceptaron en la gasolinera en donde a punta de golpes e insultos intentaron bajarlo de su vehículo y quitarle sus llaves. Pero llegaron muy agresivos, llegaron los primeros dos carros, tres, cuatro, empezaron a llegar muchos, me querían quitar la llave de mi coche, me agredieron y me golpearon. Quiero hacer un atento llamado a las autoridades que de alguna manera ya no se puede vivir tranquilamente. Ya los taxistas han hecho de la suya en toda la ciudad. La mayor parte de los carros que circulan son de ellos. Yo creo que ellos como personas deberían ser unas personas civiles, sin embargo no tienen educación vial. Entonces yo hago un atento llamado a las autoridades que en Oaxaca están sucediendo muchas cosas muy difíciles que nos afectan a todos los ciudadanos. Primero los maestros y después los taxistas y luego los camiones materialistas también. Entonces es un caos, es un caos la ciudad. Vivimos en una inseguridad tremenda. Me golpearon, me golpearon con un bate en el hombro. Ahorita estoy adolorido. Todo me rasguñaron porque me quisieron quitar las llaves del switch de mi auto como si fuera yo, un asesino en potencia. Un promedio de 20 taxistas rodearon a esta persona, quien tuvo que entregarles 1.500 pesos para que lo dejaran ir. La denuncia ante el Ministerio Público desafortunadamente no la presentará porque ya no cree en la justicia ni en la seguridad que deben brindar las corporaciones policiacas. Lo que hace es la inseguridad en Oaxaca. Desafortunadamente no sé qué es lo que está pasando en Oaxaca porque es un estado tan bello que en realidad tienen que poner las autoridades tartas en el asunto. Por el momento de detención no pudo reconocer el sitio de taxis ni a los agresores. Lo único que recuerda es que mencionaron Sindicato Libertad. Por lo anterior, el afectado exige a las autoridades correspondientes poner orden en Oaxaca y a la sociedad civil a tomar conciencia de las cosas, ya que desafortunadamente nadie lo auxilió en ese momento. Yo hago el llamado como ciudadano que me corresponde a todos los ciudadanos. Que pongan un poquito de su parte todos, porque ya las autoridades por más que uno les diga no hacen nada. Debe ser que la organización civil determine los parámetros de seguridad que puedan ellos hacer. No lo pueden hacer en proyectos porque eso le corresponde al gobierno, pero sí que cuiden sus familias. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.